La zona es traída a ustedes por B. Wynn. Los Tampa Bay Buccaneers buscan dejar atrás el trago amargo que significó cortar al mariscal de campo Josh Freeman y concentrarse en ganar su primer partido en la temporada cuando reciban a los Philadelphia Eagles este domingo 13 de octubre en el estadio Raymond James. Las cuotas de apuestas tienen a los Eagles como favoritos por un punto en el spread y el total de puntos se fijó en 45 y medio. Los Bucs dejaron en libertad al mariscal de campo Josh Freeman luego de no poder controlar sus actitudes en las últimas semanas. Tampa Bay intentará atravesar esta temporada con el novato Mike Glennon bajo el centro. Glennon jugó su primer partido en la NFL el pasado 29 de septiembre en la derrota de 10 a 13 ante los Arizona Cardinals. Esa tarde lanzaría 193 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Tampa cubrió el spread este año en solo una ocasión y fue en la semana 2 ante los Saints donde perdieron por dos puntos en un partido donde la línea de apuestas los tenía desfavorecidos por tres. Para el juego en Tampa Bay, Nick Foles será el mariscal de campo titular por Philadelphia tras la lesión muscular de Michael Vick subida la semana anterior. Desde diciembre del 2010, a la fecha, Philadelphia está 5 y 19 contra el spread cuando salen como favoritos en las cuotas de apuestas. De hecho, este año están 0 y 2 como favoritos versus San Diego y Kansas City. La defensa de los Bucs permite apenas 94.3 yardas por juego en el año, pero este domingo enfrentarán a la mejor ofensiva terrestre de toda la liga, quien promedia 186.6 yardas por tierra cada semana. Los Eagles han ganado y cubierto el spread en los últimos enfrentamientos ante Tampa Bay desde el 2007. Además, están 6 y 3 contra el spread en los últimos 9 choques ante los Buccaneers. También desde el año pasado, Tampa está 2-7 y 1 en contra el spread en sus últimos 10 partidos. Los Eagles promedian 27 puntos por juego en este 2013, octava mejor marca en la NFL, mientras que los Buccaneers apenas anotan 11.6, segunda peor de toda la liga. No hay mucho que analizar, el talento está en Philadelphia y ellos deberán ganar este partido por un touchdown o más. Por eso la apuesta que recomendamos es a los Eagles en el handicap de menos uno. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese error de foro, soy Dax Floyd.